saludos señoras señores y bienvenidos un tiempo de noticias aquí en canal palma del río como siempre vamos a hablar sobre un asunto interesante para todos en el próximo mes de octubre está dedicado a la salud mental el día 10 de octubre se conmemora el día mundial de la salud mental y hasta nuestro estudio ha venido una serie de personas que nos va a hablar sobre este tema y vamos a hablar de unas jornadas muy interesantes que queremos contarles a todos ustedes vamos a dar la bienvenida al concejal de bienestar social nicolás valbuena muy buenas tardes gracias por estar en esta mesa vamos a hablar también con anabel en muñoz que es secretaria de la asociación camino de futuro por la salud mental muy buenas tardes ana gracias por participar también y laura velasco que psicóloga del instituto municipal de bienestar social laura muy buenas tardes gracias también por estar en esta mesa donde vamos como como digo insisto a hablar sobre la salud mental nicolás concejal entiendo que desde el ayuntamiento le tienen que dar la importancia y desde el instituto de bienestar social le tienen que dar la importancia necesaria a esta problemática de la sociedad no como es la salud mental efectivamente jose desde el instituto de bienestar social tenemos que darle cabida a todas a todas tenemos la respuesta a las iniciativas de las asociaciones y colectivos que se dedican al bienestar de todos los ciudadanos en este caso pues la salud mental es una sala un tema que tenemos que tratar desde la prevención y por eso el esta esta jornada yo estoy especialmente contento de acompañar a ana a la asociación camino de futuro porque hacen un trabajo espectacular empezaron como una pequeña asociación de amigos casi y hoy día están haciendo una labor muy importantes unos programas bastante desarrollados y vais a ver ahora cuando expliquen cómo son las jornadas vais a cosas más interesantes cómo va a colaborar el ayuntamiento con esta conmemoración del día mundial de la salud mental pues nosotros con la asociación ya tenemos convenios y luego tenemos una colaboración técnica toda la que ellos vayan a necesitar estructura de todo lo que necesiten y siempre van a contar con nuestro apoyo la salud mental es un tema que tenemos que reforzar mucho por lo tanto van a contar siempre con todo el apoyo nuestro se va a poner una pancarta en el ayuntamiento para que van a pagar una pancarta que probablemente será mañana o primero de octubre a lo mejor si se pone la pancarta se van a hacer también en redes sociales nosotros desde el ayuntamiento y desde el instituto y vamos a hacer la máxima visualización posible de la visibilidad para la mayor visibilidad posible a todo esto porque sinceramente es un tema muy 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 preocupante y muy importante aparte de el trabajo de la asociación desde el instituto municipal de bienestar social también se trabaja en la prevención de esa salud mental se trabaja no tanto pero se trabaja también lógicamente porque la hora que nuestra psicóloga también a otro tema luego lo puede explicar desde el equipo de tanto desde comunitario como desde tratamientos familiares todo ese tema luego está pues la coordinación de nuestros profesionales con el resto de profesionales de salud mental de asociaciones de todo hay una coordinación entre todas las asociaciones y por supuesto el instituto tiene una labor muy importante pues vamos a hablar precisamente de esas jornadas de trabajo como como lo han denominado jornadas de salud mental en la adolescencia laura que es la psicóloga del instituto municipal de bienestar social me va a explicar un poquito en qué consisten estas jornadas que son un poco peculiares no laura cuéntame nosotros hemos recibido la iniciativa con muchísima ilusión por lo que ha comentado con nuestro presidente del instituto nico que estamos como institución obligados a apoyar la iniciativa que redunden en el bienestar de la ciudadanía y concretamente el tema de la salud mental es un tema que nos interesa porque recibimos gran incidencia de personas usuarias que acuden con esta problemática y bueno también somos personas y lo vivimos en nuestro día a día también en nuestro entorno nuestros familiares nuestros vecinos y creemos que es un tema ya casi transversal en todos los servicios y que debemos una fuerza no nuestro día a día nos ha llevado a tener un contacto directo con todos los profesionales y la iniciativa que la asociación nos ofrece nos ha parecido que brinda perfectamente esa oportunidad de legitimar ese espacio de trabajo común entonces la jornada van enfocada desde un enfoque un poco innovador no va a ser una jornada al uso en la que un ponente da su su conocimiento y parte su conocimiento a los demás sino va a ser una jornada más bien enfocada a un trabajo común entre todos para ello ya tenemos personal de sanidad que está trabajando con nosotros nuestra enfermera escolar tenemos algunas médicas también además son de aquí del municipio que ya se nos ha ofrecido trabajamos con el personal educativo miembros del equipo de orientación educativa personal de las fuerzas del orden serían los ejes desde desde los servicios públicos al mismo que el personal de bienestar social pero dentro de esos grupos de trabajo que no podemos olvidar a la ciudadanía tendrían su espacio toda la persona que se encuentre motivada interesada y quiera aportar y conocer personal afectado familias personas usuarias de la asociación y un quinto grupo que estamos trabajando también y que está también interesado que son los propios adolescentes también habrá un grupo de trabajo en esa jornada donde los adolescentes van a hablar de su visión sobre la situación de la salud mental la finalidad la finalidad última es construir entre todos un mapa diagnóstico de la situación de salud mental que tenemos los retos que podemos que se nos presentan y aquellas acciones que tendríamos que poner en marcha que darían lugar a futuras intervenciones comunes o de cada servicio y que de esas de esas jornadas se van a ir detectando entonces consideramos que un espacio muy enriquecedor que nos va a legitimar ese espacio de intercambio y que creemos que va a ser enriquecedor para todos entonces estamos hablando de una jornada de trabajo más que una jornada abierta al público donde un ponente expone una jornada de trabajo con micro reuniones de profesionales de distintos sectores estamos hablando del sector educativo del sector sanitario de las fuerzas del orden de los propios adolescentes y las familias que van a enriquecerse mutuamente y van a buscar soluciones o van a buscar algún objetivo en común a lo largo de esa jornada esa siguiente exactamente exactamente haremos grupos focales donde cada grupo va a ir primero haciendo su propia reflexión y en una última parte del trabajo ya la puesta en común y la creación del mapa diagnóstico de donde se nos donde sacaremos las conclusiones del trabajo y se nos abrirán líneas futuras que tendremos que seguir ahora en esa zona de trabajo distintas tareas para cada grupo no y cuando hablamos ana cuando ana belén cuando hablamos de salud mental y salud mental en la adolescencia qué problemas nos encontramos fundamentalmente dónde ponemos el foco donde ponemos el foco yo voy a transmitir lo que la profesión las profesionales de nuestra asociación nos transmiten que están desbordadas que están desbordadas que les llega diarios y a diariamente tantos casos y tanta demanda de ayuda porque cada vez van conociendo más la existencia de la asociación el apoyo que se le brinda y viene mucha gente desesperada y que el sector en adolescencia vamos lo que es adolescente y juventud lo que más demanda tiene en este momento estamos hablando de ansiedad estamos hablando de qué tipo de salud mental de trastorno alimenticio de incluso trastorno que te lleva a la al perder las habilidades sociales y a la parte está de interactuación con tus con tus iguales o con la sociedad es que hay de todo a la ansiedad muchísimo trastorno de comportamiento de la conducta mucho en fin es una problemática y cómo estáis trabajando desde la asociación camino de futuro con los adolescentes en este momento eso por eso y de ahí de esa necesidad de tan alarmante llegamos a la idea está de esta jornada de la adolescencia y de pedir un poquito de ayuda y de apoyo de todos los pilares de de la asociación que trabajan por el bienestar social de ahí de precisamente de ahí de esa necesidad y fue además nuestra presidenta maricruz tomás flor la que la que insistió también en que le diésemos otro enfoque no teníamos muy claro cómo hacerlo pero no queríamos en la jornada al uso porque tengo que decir que no son las primeras jornadas que que realiza la asociación camino de futuro por la salud mental hace ya muchos años que se hicieron las últimas pero no ha sido no es la primera si es verdad que es la primera vez que se le va a dar el enfoque preventivo y del que vamos a trabajar conjuntamente con otras instituciones y sobre todo con el apoyo institucional del municipio que para nosotros es muy importante es fundamental para que podamos seguir funcionando también porque en este tipo de en este tipo de reuniones de trabajo en este tipo de jornada aparte de trabajarlo y sacar una serie de conclusiones y unas líneas de trabajo también pueden surgir otras líneas interesantes que explorar y que debatir no claro la idea es que de ese mapa que ha hablado laura de y de esas conclusiones y de esos retos de futuro que se van a dar porque los retos serán cómo solucionamos cómo le metemos mano a esto que se nos está yendo de las manos y salgan iniciativas y de trabajo de trabajo tanto individual como conjunto junto con el apoyo institucional que necesitamos siempre mucho apoyo siempre decimos lo mismo pero tiene que ser económico para que se financie programas proyectos enfocados en realidad ese es el objetivo final que podemos hacer porque hablar de la problemática diariamente en todos los medios de comunicación está hablando se está hablando de suicidio el bullying ya está más que es un tema más que actual el trastorno de alimentación también los de conductas se habla diariamente pero que hacemos y todas esas familias que se sienten identificadas que tienen su adolescente en casa que no saben para dónde tirar que sí que buscan ayuda pero a veces un poquito sin saber directamente dónde acudir o siempre hay muchas carencias porque al haber tanta demanda se desborda en todo tanto tanto en sanidad la sanidad pública están desbordados no hay suficientes recursos tampoco las asociaciones las tenemos ya he comentado nuestra situación entonces necesitamos por favor por favor mucha ayuda mucha ayuda institucional y en esto tiene que ser un compromiso de verdad pero pero un compromiso no de palabras que de verdad veamos con fechas y con resultados después que después se pueda demostrar que se está haciendo que se hace nicolás no sé si está tomando usted nota de lo que está diciendo anabel en necesitan ese apoyo institucional y entiendo que el ayuntamiento va a estar ahí por supuesto yo desde mi llegada aquí a tanto la delegación de bienestar social como a la de salud pues la verdad es que hemos empezado a trabajar conjuntamente con ellos y bueno creo que ellos tienen constancia de que hemos dado un gran paso adelante que no se queda ahí la delegación de salud se está trabajando también estamos comenzando con la implantación del o estamos trabajando para el diseño del plan local de salud en el que la salud mental pueda tener también un importante papel y por lo que a nosotros respeta tanto desde ayuntamiento como instituto de bienestar social vamos a trabajar porque lo han hecho muy bien las dos lo han hecho muy bien muchos de los problemas que nos están llegando tanto a servicios sociales como a otras áreas vienen determinados por problemas de salud mental vienen iniciados por ahí y luego después ya se pueden derivar en otra en otras cosas no entonces en lo que a nosotros respeta vamos a estar al frente jornada de trabajo por lo tanto el próximo 9 de octubre donde quien está invitado esta jornada laura pues está invitado toda la ciudadanía a todas las personas que quieran enriquecer y enriquecerse porque es un espacio de sinergia de intercambio de fuerza y de compromiso entre todos los profesionales tendrán su espacio pero cualquier ciudadano que sienta interés por la temática perfectamente pueda aportar desde su vivencia desde su percepción de lo que es los servicios estamos aportando de lo que podemos aportar cualquier opinión va a ser bienvenida y todo el mundo va a tener cabida insisto el jueves 9 de octubre el jueves 9 de octubre estas jornadas de trabajo se desarrollan en santa clara si no tengo mal entendido en el salón de actos de santa clara no si es uno de no es el salón que estamos acostumbrados a ir que era como en la antigua capilla no la no es ese otro anexo de unas dimensiones diferentes porque como aquel tiene como unos sillones estáticos ahí necesitamos para moverme a hacer los grupos otro espacio más más dinámico bueno está abierta la inscripción entiendo que hay que escribirse no a partir de hoy que estamos por eso estamos presentando la jornada estarán disponibles pues a través de redes y en diferentes establecimientos vamos no establecimientos sitios públicos por ejemplo vamos a poner carteles pues en el instituto de bienestar social en el área de salud mental del centro de salud y en algunos sitios que veamos que puede tener un público que esté interesado que sea un sistema de referencia para la gente porque empapelar el pueblo es un poco costoso y además no vemos vemos las redes están con las redes es verdad que la inscripción puede hacerse a través de un código qr entonces da mucha facilidad y es inmediato y tiene un aforo limitado no estamos todavía seguros de pero entre como mucho 80 personas porque más no va a ser viable y bueno ojalá vamos a ser un éxito 80 personas y con las y con las conclusiones que hacemos finalmente las pondréis o empezaréis a trabajar en el evento para que esté ahí recogidas todas todas las conclusiones de más sea el documento y bueno una cosilla digo por si la gente se ha quedado con la palabra jueves y tiene que organizarse en calendario caen miércoles vale pero nada yo porque como estoy con mis días según mi tono de trabajo caen miércoles caen miércoles tenía yo he patinado yo ahí en ese dato dime laura puede ser online y en papel para que aquellas personas que sientan más limitada con el uso digital la pueden dejar tanto en la sede de la asociación en calle retama como en el centro municipal de bienestar social el centro de servicios sociales podemos tener las dos viales para que facilita la accesibilidad de la inscripción otra cosa que quería yo que quería yo comentar la asociación camino amigos camino de futuro sigue adelante desde hace tiempo pero me gustaría que recordara dónde estáis cómo se pueden poner en contacto con vosotros aquellos que tengan inquietudes que quieran no sé incluso ayudar en las labores de la asociación cómo pueden acercarse a la asociación ya pues el local está en calle retama en el barrio de rafael alberti es un local de participación ciudadana que agradecemos mucho al ayuntamiento de palma del río que no lo que no lo sé dan y a poder hacer uso de él y a ver hemos hablado como te comentado antes en vez de ello aquí dar el número de teléfono que a lo mejor más incómodo me han comentado que va a poder aparecer un rótulo con el teléfono dirección y todo a lo largo del programa entonces siempre vaya a tener un momento para anotar y que sería la mejor manera de ponerse en contacto con nosotros puede ser a través de un whatsapp porque después el horario de atención está un poquito limitado por el horario de trabajo de las profesionales que trabajan con nosotros aunque son más más profesionales los que trabajan con nosotros en temas de talleres y demás y las que atenderían tanto para dar información y demás sería la trabajadora social noemí y la psicóloga clínica maría que ella sí que tienen un horario un poquito más reducido los martes los martes y miércoles de 9 a 2 podéis pasaros por allí sí que personalmente noemí la trabajadora social o atendería y nuestra psicóloga claro tiene muchas terapias grupales trabaja mucho tiene jornada de trabajo y es más complicado entonces más es mejor concertarlo a través de whatsapp perfecto pues es una vamos más que nada porque no llegue y se encuentren que no van a poder ni siquiera atender pues anabel en las jornadas son sólo una pata de muchas actividades que ha preparado la asociación de cara conmemorar este mes de la salud mental que otras actividades habéis puesto en marcha cuéntame pues como llevamos haciendo desde hace años la colocación de una pancarta en conmemoración del mes de la salud mental en uno de los balcones del ayuntamiento el día 8 tendremos una mesa informativa en el mercadillo en el horario de 10 a 1 o así después está previsto el día bueno el día 9 si vamos cronológicamente el día 9 el día de la jornada el día 10 que es el día mundial de la salud mental pues también llevamos unos años haciendo una marcha de apoyo a la salud mental y una lectura de manifiesto hasta el año pasado ese primero fue la lectura en manifiesto en la plaza del ayuntamiento y después pues todos los asistentes nos acompañaron en una marcha hasta hasta el paseo pero vimos que como para que no nos pille la noche se convoca sobre las seis y media que la hora que teníamos prevista y hacía bastante calor en la plaza del ayuntamiento quedaba así un sol y la lectura del manifiesto fue un poquito agobiante pues dijimos vamos a cambiar entonces sería la marcha a las seis y media desde el paseo todo esto lo vamos a ir informando vamos informando por las redes y demás y la llegada al ayuntamiento se leería el manifiesto después tenemos también el día 17 una jornada de puertas abiertas en el local de la asociación en calle retama en el local de participación ciudadana hay todas las personas que quieran pueden acercarse ver cómo se funciona porque hay muchos talleres de muchos muchos tipos talleres terapéuticos y también de muchos talleres de ocio tiempo libre convivencia ahí van a ver in situ cómo se trabaja el día a día con los profesionales los usuarios y también van a tener la posibilidad de cualquier información que necesiten cualquier pregunta que tengan también vamos a poderlo atender ese día de la jornada de puertas abiertas sería en horario de tarde de 6 a 9 de la tarde el día 17 sí que son jueves y después a ver creo que no me queda que no me deja nada atrás que he dicho ya bueno es que esto estamos haciendo como una campaña de sensibilización así un poquito más si más intensiva el mes de octubre no paramos no dejamos de hacer este tipo de campaña cada vez que salimos en un medio de comunicación o publicamos algo ya es campaña todo diario pues son algunas de esas actividades preparadas para el mes de octubre en mes de la salud mental pues tienen el número de teléfono en pantalla para que puedan concertar esa cita o puedan ponerse en contacto con la asociación camino de futuro por la salud mental pues nicolás balbuena concejal de bienestar social presidente del instituto de bienestar social muchísimas gracias por estar con nosotros laura velasco psicóloga del instituto también muchísimas gracias y anabel en muñoz secretaria de la asociación camino de futuro por la salud mental muchísimas gracias por contarnos más sobre estas jornadas y ustedes ya lo saben el próximo día 9 de octubre pueden acudir a estas jornadas previa inscripción donde se hablará mucho sobre la salud mental en la adolescencia y sobre todo sobre la prevención para que esos adolescentes no desarrollen ningún tipo de problemática mental lo dejamos aquí de les dejo con la programación habitual de esta casa con la programación de canal palma del río sigan con nosotros